Quiero que la próxima vez que necesite una reservación lo haga una semana antes. Gracias. Hola. ¿Cómo se les ocurre, no? ¿Puedo ayudarle? Sí, ¿tiene reservación para Axel Foley? Vamos a ver. Lo siento, no tengo nada con ese nombre. Con revista Rolling Stone, Axel Foley así aparecerá. Muy bien. No, ni Rolling Stone ni Axel Foley, lo lamento. Está bien, tal vez solo sea un error de reservaciones. ¿Puede darme otra habitación para que duerma? Lo siento, señor, no tengo habitaciones disponibles. ¿Cree que no sé lo que ocurre en realidad, amiga? ¿Quién cree que soy? ¿Cree que no sé que si fuera algún extranjero importante y ustedes cometieran un error, sería el primero en tener una habitación y ya estaría relajándome? No soy un extranjero importante, soy un reportero de la revista Rolling Stone que vino a hacerle una entrevista a Michael Jackson que va a publicarse en todas las revistas del país. El artículo iba a llamarse Michael Jackson está en la cima del mundo, pero ahora creo que le pondré Michael Jackson puede estar en la cima del mundo, pero no irá al hotel Beverly Palm porque no admiten negros ahí. Disculpe, señor, parece que tenemos una cancelación de último momento. Sí, tenemos un cuarto, es una suite, pero le cobraremos la habitación estándar. Gracias, lamento mi ira, debe ser el jet lag o algo así. Lo entiendo, señor. ¿Cuál es la tarifa? 235 dólares por noche. Bien. Bien. Será la suite 1035. Muchas gracias. Sí, señor. Gracias. Si llama Michael, dígale dónde estoy. Claro, señor. Esa. From theí Can't find lovely corsets trapped inside Can't find freedom lurking with the light ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!